Hola, bienvenidos a la 35 edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con Mercedes Gaviria, directora y gerónimo a Teortúa Arteaga, productor de Como el cielo después de llover, película que integra la competencia latinoamericana de esta edición del Festival. Mercedes, gerónimo, muchas gracias por acompañarnos. Desde el Festival estamos muy contentos de poder propiciar estos diálogos, estas conversaciones y reflexiones alrededor de las películas, con el afán de poder continuar con esta comunidad que año en el Festival y que esta edición tan especial nos encuentra frente a nuestras pantallas. Bueno, para comenzar un poco a hablar tal vez del proceso de la película, lo primero que uno anticipa, que es una película que tal vez se inscribe en lo que podemos pensar como es narrativas del yo dentro del cine contemporáneo, pero bueno, sería una forma muy simple de etiquetar a Como el cielo después de llover, una película que interpela también el pasado, que nos habla también del cine y de su representación. Entonces tal vez lo primero que te quería preguntar, Mercedes, tiene que ver un poco con esta idea de la dramaturgia de la película, de cómo encontrar un centro para que de alguna forma orbiten estos materiales tan diversos con los que construí finalmente la película. Sí, creo que eso fue lo más, bueno, lo más difícil, ¿no? Como en el montaje encontrar esa dramaturgia como un arco temporal de alguna manera que me ayudara a mí a poder tejer, ¿no? Como todas estas líneas, porque primeramente yo veía la película como si fuera, ¿no? De repente me encontraba con la película como si fuera más como una especie de rizoma y no entendía muy bien cómo hacer ese arco, ¿no? De alguna manera pensé que la película no iba a tener posibilidad de ese arco, pero creo que me ayudó mucho como a, me ayudó mucho a organizar la película, el presente del rodaje de la mujer del animal, ¿no? Como que había, o sea, yo sabía que eso era un centro al cual yo podía volver y entonces estar un poco más tranquila para tomarme momentos con el archivo y momentos un poco más disruptivos de la narración, pero que yo sabía que podía volver, ¿no? Pero me tomó mucho tiempo entender esa linealidad como de ese rodaje, ¿no? De arco temporal, porque también de alguna manera yo había concebido ese material como si fuera un registro, un diario de rodaje que se había hecho sin mucha conciencia, sino más bien como una especie de registro, ¿no? Como que me encontraba con un registro y entonces me tomó mucho tiempo encontrar, ¿no? Ese pasar del tiempo en el rodaje, ese estar, ese volver a al trabajo de la mujer del animal en el barrio, pero bueno, fue como algo que descubrí en el montaje, que me ayudó. Y de alguna forma ese registro de tu papá, digamos, como que, bueno, de Víctor Gaviria, antes que nada un director, una figura dentro del cine colombiano como muy pregnante, pero más allá de eso, digamos, tu lugar, digamos, desde dónde contar la película, cómo encontrar ese punto de vista y también de alguna forma cómo articular este archivo que también es registrado por él mismo, como que en un momento también me interesaba como algo que decís como que de alguna forma los recuerdos de la infancia se rinden ante ese archivo, como que si el pasado fuera solo ese archivo que te quedó. Y donde también es muy importante, digamos, la idea de dirección de tu papá sobre ustedes, sobre un poco como eso que se registra. Entonces, ¿cómo vas tejiendo como ese diálogo entre pasado y presente? Digamos, también me interesaba un poco conversar como eso, ¿no? Como dirigiendo un poco ese pasado compartido y tu asistencia al rodaje, digamos, ¿cómo también operó eso? Bueno, es muy loco, pero ese ejercicio de filmarlo y de registrarlo todo es un ejercicio que casi que yo lo adopto como si fuera un ejercicio de cualquier cineasta, ¿no? Como hay algo en donde cuando yo hablaba con mi papá sobre el cine, ¿no? Había siempre como un pequeño costado menor en donde, ok, mientras hacemos las películas, también estamos filmando lo que está alrededor de las películas, ¿no? Como algo en tensión con, bueno, con esa imagen un poco limpia y otra imagen que es un poco más privada, pero que también hace parte como de esa materialidad del cineasta, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo empecé a toparme con estos materiales que, bueno, con el archivo de mi familia que no fue algo, digo, yo crecí con ese archivo, crecí con mi papá filmándonos todo el tiempo y con ese ejercicio de filmarlo todo, yo de alguna manera sentía que, pues, le preguntaba, ¿no? ¿Por qué lo hacía tanto? Siempre le preguntaba, pero ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Como si hubiera una posible tarea como muy concreta que hacer con esos materiales, pero yo me daba cuenta que mi papá tenía todo eso como en unas cajas y hacía, pues, dependiendo de la época, pues, fue materializando los beta cam y las cintas de Hi8, ¿no? Y él simplemente me decía, bueno, es una manera como de almacenar un pasado nuestro, es nuestro pasado. Yo decía, bueno, es nuestro pasado, pero esto más chiquita lo pensaba, ¿no? Diciéndole, es tu pasado, ¿no? O es tu elección del pasado, pero, no sé, hay un montón de cosas que yo empezaba a decir, pero es eso, la recuerdo, si quería acordarme de alguna persona, iba a buscarla en alguna de las cintas de mi papá, o había algo como de eso, de sentarnos a ver ese pasado, todos juntos, y que era como una historia familiar, pero que bueno, que yo sabía que había otras cosas que no habían quedado como constatadas, y ahí fue cuando, bueno, y ahí es donde aparece, como, aparecen otros elementos, ¿no? Otras líneas menores, ya no solamente creadas por mi papá, el cineasta, sino que de repente aparecen otros relatos menores, y ahí me doy cuenta que había una posibilidad de cuestionar eso también, ¿no? Como de, de hablar, no sé, de dudar sobre el archivo mismo, ¿no? Y de decir, bueno, ese archivo es lo que es, pero hay otros relatos que no están quedando acá registrados. Pienso también, bueno, como esta idea de punto de vista que adoptás, o desde dónde mirar esos materiales, o desde dónde asistir a ese rodaje, en un momento, digamos, se vuelve muy pregnante esta idea de, bueno, de tu propia biografía, no solamente del pasado, sino del presente, donde, bueno, decís, bueno, mi trabajo como sonidista. Entonces, no solamente adoptás, digamos, una actitud de escucha, sino también, de alguna forma se empieza a filtrar cierta idea de la reflexión sobre la práctica del cine, sobre el lenguaje cinematográfico. Entonces, en un momento esbozás, bueno, como esta idea como del fuera de campo, ¿no? Como escuchar, como ciertas situaciones que prefieres escuchar antes que ver. Entonces, me interesaba también un poco ahondar en eso, ¿no? Cuando te acercás a ese rodaje, digamos, más allá de cuestionar algunas ideas de la representación, digamos, o ciertas diferencias o distancias que tenés, digamos, con tu padre como cineasta, como la forma de entender el cine, también me parece como muy atractivo esa idea como de cómo, digamos, filtrar tu profesión o, digamos, eso, de alguna forma, tu manera como de ver el cine o tus intereses en relación al lenguaje cinematográfico. Si eso fue también, digamos, fue apareciendo en ese proceso, no sé, como un poco también sobre eso, que me parece muy atractivo en la película, la hace como muy particular también. Pues era como inevitable, ¿no? Como abordar la película desde ese lugar porque es algo que realmente lo tengo muy presente en mi oficio, ¿no? O sea, hay algo del ser sonidista cuando te encontrás con otro cineasta o otra cineasta, de alguna manera es un punto que se aborda, ¿no? O sea, más allá de la referencialidad del sonido con la imagen, ¿no? O de lo que a veces puede ser como... Pueden, pues, varios directores y directoras pueden también tener esa visión y es válido, ¿no? Como una cosa un poco más plástica de lo que vemos en la imagen o una cosa que es inherente a la imagen. Pero, de alguna manera, mi ejercicio como sonidista, pues, en estos últimos años se ha visto como muy tentado por generar como unas pequeñas dislocaciones, ¿no? Como hay algo que a mí me interesó de eso y de esa propia naturaleza del sonido que creo que cuando empecé a montar mi película empecé a relacionar un poco, bueno, eso, ¿no? Como había algo muy naturalizado en mí que tenía que ver con la pregunta hacia el fuera de campo, a un fuera de campo un poco más concreto, que a veces es un fuera de campo que uno puede como evidenciar un poco más fácil o que se desprende de un universo de la película o de una estética de la película, pero después ese fuera de campo se va complejizando un poco más, ¿no? Y entonces ya es un fuera de campo que es una herramienta también narrativa, ¿no? Es una herramienta que, bueno, ¿no? ¿Dónde está lo que...? O sea, ¿cuáles son esas imágenes que no están? ¿O por qué yo elijo no tener esas imágenes? ¿Qué es lo que ha quedado por fuera? ¿Qué es lo que ha quedado por fuera? ¿Está en tensión completamente con lo que estamos viendo, no? Creo que es eso, la naturaleza del fuera de campo con la que yo me había enfrentado muchos años como sonidista, pues, estos últimos años, haciendo películas de otras y de otros entró como una especie de base de pensamiento para la película Y en ese fuera de campo también se puede ubicar con la figura de tu mamá, tal vez, ¿no? Como, bueno, como siempre, digamos, bueno, tal vez desde ese elemento tan atractivo que es ese diario digamos, como es, que ingresa de alguna manera como con ese recurso, bueno, ¿no? De la palabra en plano Entonces, me interesaba también ahondar sobre eso, ¿no? Como aparece un poco tu mamá, como decidís incluir también como esta historia que de alguna forma discurre en paralelo, ¿no? Como a la figura de tu papá, ¿no? Y, digamos, en ese punto como de, tanto como de cuestionar, sino como de problematizar, digamos, es el vínculo y a partir de estos materiales Sí, yo creo que, pues, o sea, el diario de mi mamá fue uno de los archivos que apareció apareció porque yo estaba haciendo una película y mi mamá me lo entregó, ¿no? Como, yo sabía de ese diario pero nunca le había puesto tanta atención me parecía como una cosa muy íntima también que cada vez que yo lo leía se me estremecía un poco el cuerpo y entonces, porque me encontraba con una mujer que era más, pues, muy parecida a mí y en edad, ¿no? Había algo ahí que me impresionaba un poco y como que no quería enfrentarme mucho a eso y creo que la película me dio un pie como para, como para bordear ese diario, ¿no? Quizás yo a veces tengo como una sensación de que ese diario pues es tan lleno de imágenes y tiene como otro registro tan especial que le costó entrar a la película, ¿no? Como que yo, era como una especie de tesoro que yo tenía que entender bien cómo era capaz de, cómo nos iba a ver como sofocado por el otro archivo, ¿no? Y entonces creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Cómo entraba ese diario a la película creo que eso fue lo que me llevó más tiempo a entender porque también me llevó más tiempo a entender qué era lo que yo estaba tratando de encontrar con mi mamá, ¿no? Con la figura de mi mamá como mujer, como... Sí, no entrar a cuestionar sus vidas privadas pero sí un poco mirarlo con una distancia y tratar como de dibujar esa familia que siempre tuvo ese centro, ¿no? Siempre fue como una fuerza muy centrípeta hacia Víctor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa fuerza se lo deja de apuntar con el fresnel por un segundo, ¿no? Que aparece, o sea, que aparece cuando el cineasta se corre un poco. Entonces, a mí me interesaba eso, ¿no? Como con el diario lograr que de repente como si hubiera una pequeña fisura hacia ese fuera de campo y entrara por un momento y lo que pasa es que es tan complejo que no se lo... O sea, digo, entra como una pequeña sombra pero rápidamente vuelve otra vez el mundo del cineasta y sus épicas del cine a... Bueno, nada, a que de repente es el centro otra vez pero bueno, a mí me gustaba como jugar con esos dos vértices, ¿no? Ese centro tan marcado del cineasta, bueno, de la figura pública del poeta, del que tuvo siempre como esas ideas con la ciudad y un tipo muy frenético y muy activo con otro tipo de personalidad que era el de mi mamá, ¿no? Que era un poco más mesurada, más silenciosa, más... Nada, con un cierto misterio que a mí me... Digo, ese diario me abrió como una puerta a quizás leer ese misterio, ¿no? Pensaba un poco también, bueno, y cómo de alguna forma vincular todos estos materiales y vos habías hablado, bueno, también que es una película bueno, que se termina de escribir en el montaje no de una forma deliberada, sino de alguna forma de empezar a vincular esos materiales de encontrar ciertas resonancias entonces hay algo que me parece como muy particular de la película también que toma esta estrategia como de la enumeración, ¿no? Como encuentra un ritmo también en esa enumeración que es un procedimiento que lo apropias varias veces entonces también, bueno, como un poco una reflexión como más sobre esta etapa, ¿no? Como del montaje que tampoco la pienso incindida digamos, de todo el proceso de la película, ¿no? Porque, como ya habíamos hablado es una película, digamos, de dialogar materiales y donde estas etapas, digamos, no suceden de una forma tal vez, digamos, tan clásica, ¿no? tan ordinaria, ¿no? como de empezar, digamos, primero por un lugar y por otro, por otro digamos, como fue un poco como encontrarle como ese ritmo a la película pues, en el proceso de montaje digamos, una película que se escribe así tan, tan, como que yo la escribía por secuencias, ¿no? o sea, eso, yo empezaba como a abordar la película por secuencias, por centros, ¿no? por centros como dramáticos y, de repente, había algo que a mí me llamaba mucho la atención y era, bueno, o sea, la película no sé cómo se resuelve pero sí sé que es todo esto, ¿no? como había algo de... no, 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 no tiene una respuesta sino que es, ¿qué pasa? ¿cuál es la imagen que resulta de todo esto? ¿no? como qué es lo que... qué imagen se produce y entonces en esa imagen que a mí se me producía pues, inmediatamente surgía a mí como una especie de lista como, bueno, es esto pero es esto y, ¿no? casi que era como una explicación hacia el montajista hacia Rodrigo Traverso que él me decía pero bueno, al final, ¿qué? yo, bueno, es esto también pero es mi abuela pero es mi mamá pero es mi papá pero es la droga pero es la ciudad, ¿no? como todo eso y yo dije, bueno, es eso o sea, como que en esa... bueno, pues, bueno esa posibilidad de aristas o de rizoma que a mí me interesaba formalmente esa especie de lista a mí me sirvió también como para entender un poco como la... el peso de las cosas, ¿no? como el peso de esas imágenes el peso de enunciar de darles alguna forma a esas imágenes de ordenarlas en una secuencia como de alguna manera se iban concretando como ciertas asociaciones que a mí me parecían que eran que eran como no sé imposibles de evitar como que esas asociaciones resultantes de la película o pues que a mí me resultaron de la película eran un poco el estado final de mi personaje como una imposibilidad de... sí, de tomar distancia pero a la vez yo me acuerdo que cuando nada mostré la película una vez una catalana me decía que esas listas eran como como que te caían con un baldazo de agua al final y que y que era como una especie de aceptación pero a la vez una una identidad también, ¿no? como como un lugar de identidad que se que se arma por esa enunciación de de imágenes ¿no? como una imagen final que de alguna manera a mí me interesaba o sea yo siempre estaba como en tensión con algo con una voz un poco más literaria y que siempre me causaba un poco más de de confusión y que los primeros espectadores y espectadoras siempre hacían alusión como bueno pero es una voz que está como bordeando alguna 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 forma más de la literatura pero bueno o sea esa lista para mí era inevitable y siempre digamos que mucho tiempo siempre fue el final de la película Bueno para incorporar también a Jerónimo a la conversación digamos algo también que me parece digamos muy notorio en la película muy notable y que abre digamos otras ideas de pensamiento en relación al cine contemporáneo digo la excusa de asistir a un rodaje también puntualmente de una figura como es Víctor Gaviria que pertenece ¿no? como dijimos anteriormente como a cierto cine moderno latinoamericano con ciertas ideas de la representación como dentro enmarcado dentro también de un cine colombiano que también tiene digamos dentro de sus temáticas nuestras ideas en relación a los conflictos armados y sus violencias y ciertas aristas ¿no? Bueno ¿cómo se inscribe una película como El cielo después de llover que parte como de este punto de partida tan autobiográfico estas narrativas del yo pensaba también en diálogo también con otras películas recientes que también vienen a pensar esta historia o vienen a pensar este presente también desde esa primera persona como pirotecnia también otra película que produjo Jerónimo también entonces me interesaba un poco como conversar también sobre esto ¿no? sobre este diálogo con esta tradición que se da como de una forma como muy genuina digamos en habitar ese espacio y de alguna forma cuestionarlo ¿no? como problematizarlo no sé quién quiere conversar primero si Jero o no sé Jero Bueno gracias primero por la invitación estamos muy contentos de presentar la película en el mar del plata que es creo que el festival que yo más quiero sí la película claramente tiene un diálogo involuntario por supuesto con la película anterior nuestra que es pirotecnia vos decías algo de las narrativas del yo y está bueno asumir eso pero algo que tienen muy en común muchas de las películas de la narrativa del yo y esta lo tiene es que son sobre todo películas de lo que llaman de segunda generación película de los hijos y eso de la película de los hijos en este caso adquiere un carácter particular porque es una hija digamos que carga con un peso particular porque Víctor Gaviria no sé los espectadores de esta película supongo que la mayoría serán argentinos acá en el festival no sé qué tan relacionados están con el cine de él pero en Colombia Víctor no es sólo un cineasta muy reconocido sino que es canónico y esto no es como una especie de elogio mío sino que es algo es el lugar que él ocupa en la cultura la influencia que ha tenido el cine de Víctor sobre los cineastas y contemporáneos colombianos es enorme y muchos de ellos a mi gusto no entendiendo del todo cuál es el gesto porque siento que Víctor es ante todo un poeta un poeta plebeyo me parece a mí entonces esta película a mí lo que me interesa y por eso a ver hay que decirlo yo no estuve durante todo el proceso de realización de la película o sea como se ve en los créditos es como dirección Mercedes Gaviria Sonido Mercedes Gaviria Montaje no, el montaje no está pero ella participó mucho es una película con un poco de ella en la que tuvo muchas etapas distintas por supuesto mucha gente colaboró no estamos diciendo que ya fue sola perdón si no le estoy reconociendo el trabajo a alguien sino que yo entré después de muchas idas y venidas porque me interesaba el diálogo que establecía la película con pirotecnia y lo que me interesa es que la película no solo va a revisar la figura de Víctor como el padre sino que también es una tradición cuando uno lo ve desde el punto de vista colombiano ya está mirando una tradición una manera de hacer cine y se ubica en esa tradición como pero no desechándola sino en una especie de lugar contencioso con esa tradición porque justamente decía antes no por tirarle cosas a los otros cineastas colombianos creo que los otros cineastas colombianos toman de Víctor ellos quieren ver en él la mayoría naturalismo ¿no? y suelen perder la poesía y creo que Mercedes se queda sobre todo con la poesía eso es ante todo el gesto pero la poesía sabe que también tiene que un contacto con otra parte de la película que es el archivo familiar ¿no? entonces hay esa parte en la película cuando termina el rodaje de la mujer del animal que ella vuelve a su casa y está esta tensión con el hermano que nunca quiere ser filmado desde chiquito él no quiere ser filmado entonces él le dice a ella que él nunca ha visto lo que ellos filman y Mercedes dice ahí que para ella es como que él siente que esas imágenes entran en el vacío y ahí ella empieza a parecerse al papá ¿no? porque como que trata de engañar a su hermano para poderlo filmar pero la diferencia con el papá es que ella sí encuentra un valor cinematográfico en esas imágenes privadas y me parece que ese es un gesto como cineasta y es como no sé siento yo que en el arco que marca la película lo que narra la película es como ahí dice bueno aquí estoy yo y acá me ubico yo frente a una tradición que es muy pesada en la que yo sí puedo decir algo y puedo aportar una mirada bueno pero igual como darse cuenta que sí o sea hay algo como de esa tradición en la tradición que todos estamos y todas estamos siempre como tratando de no separarnos tanto de la tradición porque de alguna manera hay algo en eso que todavía seguimos escuchando de la tradición pero a la vez sí ¿no? se produce como una dialéctica ahí como en tensión con esa tradición y creo que en esta película esas dos líneas como de tanto la tradición cinematográfico como la tradición en una familia como que se tocan en un segundo y ahí es cuando toda esa parte privada pues o ese camino largo para cortar con la tradición un poco hegemónica de ese cine y qué significa hacer cine en Colombia pues hay como unas coincidencias temporales y espaciales que son realmente muy fortuitas para como el cielo después de llover ¿no? como que yo a veces digo fue perfecto ¿no? como se unieron todas las todas las piezas en un momento para para tener que no simplemente mirar algo y decir algo y creo que fue como digo yo a veces me lo pregunto ¿qué tal si Víctor Gaviriano estuviera siendo la mujer del animal y estuviera siendo otra película ¿no? pero no justo estaba siendo la mujer del animal justo fue como una entrada a preguntarnos sobre la representación de ese tipo de violencia ¿no? como después de haber hecho todas esas películas de Víctor que son imágenes o sea las películas de mi papá todos crecimos viéndolas una y otra vez una y otra vez en donde creíamos que ese era el cine ¿no? ese era el cine que debíamos hacer los colombianos y las colombianas entonces siempre cuando yo decido estudiar por fuera de Colombia no con un discurso claro ni con una ¿no? con una idea muy clara de lo que estaba haciendo pero sí tratando como de entender que había otro tipo de cine o de que digo que el cine que yo quería hacer quizás no era ese o simplemente conociendo un poco más de otras imágenes que no había visto de alguna manera entonces yo sí vuelvo a Colombia un poco con otra manera de enunciar ¿no? o con otra manera de pensar la representación con otra manera de abordar la idea de hacer un cine con bueno con los descartes con las imágenes que a nadie le importan con imágenes que no están producidas a punto fino ¿no? como que había algo de eso que a mí también me aterrorizó ¿no? cuando yo voy a o sea yo tenía como muy estaba como en un pedestal todos esos rodajes de mi papá épicos de películas que duraban muchos meses firmándose que valían mucho dinero que había como cierto calor de grupo de muchos de acompañamiento por muchos años de hacer cine en donde toda la vida en donde todos los días digo mi papá estaba con su cabeza puesta en esas películas ¿no? entonces había como una cosa de bueno hay algo de eso muy llamativo pero cuando yo me encuentro con el rodaje de la mujer del animal a mí un poco me apabulla ¿no? como tantos hilos tantos hilos de ese naturalismo entonces se me produce ahí como también como una especie de glitch en el cerebro y entonces me da pie como para para hacerme muchas preguntas creo que después eso ¿no? como ir a un rodaje con unas expectativas ir a encontrarme con el cineasta y no solamente con el cineasta sino con el padre cineasta con el poeta ¿no? bueno con todo lo que Víctor es para para muchos y muchas y lo sigue siendo ¿no? con esa poética pero bueno también yo creo que encontré como una manera de como una excusa para seguir hablando con mi papá también ¿no? de alguna manera creo que se generó ahí como una una posibilidad de un diálogo muy horizontal y eso a mí me bueno me sirvió para para muchas cosas ¿no? pero para para terminar de hacer la película ¿no? como para para terminar como de de entender que bueno hasta qué punto era su poética hasta qué punto dónde empezaba la mía si era que empezaba ¿no? pero pero creo que la película era como el resultado de ese enfrentamiento así que eso a mí a mí siempre me llamó la atención algo de de esta película que es una de las cosas que más me gusta y es que la tensión con el no se resuelve en forma de reclamo sino es amorosa hay una tensión hay una idea de bueno yo tomo distancia pero no es esta idea de reclamo o de pasarle factura a él de cosas que hizo sino como también ella es la hija de Víctor pero pues es también Mercedes Gaviria y es una película de preguntando bueno cuál es el lugar del que yo lo veo a él y cuánto de él también hay en mí y en la película sobre el final creo que se recoge bastante eso bueno muchas gracias Mechi Gero es valiosa esta conversación muy generosa digamos también es importante como sostener estos diálogos estas conversaciones de manera virtual este acompañamiento y les agradecemos nuevamente digamos por compartir la película en el festival para nosotros es un gran placer poder incluirla dentro de la programación así que bueno gracias nuevamente y gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por 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 nada por invitarnos y es muy triste no poder estar en el festival pero la verdad es que también lo celebramos así y bueno esta otra manera rara de los festivales creo que ya igual es un placer enorme quejero nos haya acompañado desde Bogotá así que también tiene cosas muy buenas y que y gracias a vos por tu por tu mirada y por como tu manera de reflexionar con la película también si nos hacía un poco ilusión estar allí en la sala mostrando la película pero bueno hay que adaptarse y y celebramos que el festival haya decidido mantenerse a pesar de todo me parece importante porque para las películas para la vida de las películas películas como esta es esencial Bueno sí por nuestra parte también eso agradecerles por compartirla también celebrar esta posibilidad también de poder encontrarnos en estas temporadas estas coordenadas temporoespaciales raras pero que bueno nos permiten esta simultaneidad y esta conversación así que eso es todo y nuevamente gracias 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 por ver el video